Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Gladys, para los que no me conocen, y subí de uno todos los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz, contenta, agradecida y con un montón de calor, la neta, porque como están viendo estoy en el carro y pues no tengo como que el aire acondicionado prendido porque si no se va a escuchar todo. Y lo que menos quiero es que se escuche ruido, o sea que sea incómodo para ustedes verlo. Porque por ejemplo, ya de fondo no me van a estar pasando los carros, camiones, etcétera, lo que pasa por aquí. Estoy en casa de mi mamá, estoy afuera de la casa, estoy a punto de irme a vender, es domingo, entonces ustedes están viendo este video un día antes, o sea yo estoy grabando este video un día antes y que ustedes lo vean súper rápido. No sé si voy a alcanzar a editar este video, si no lo voy a subir así tal cual, pero de eso a que no lo tengan, pues mejor esto, ¿no? Y la verdad es que por situaciones personales, pues no he tenido el tiempo que quisiera de grabar como me gusta, grabar en forma y todo, pero prefiero, aunque sea así un video rapidito, grabar la campaña a que no tengan este video y platicarlo rapidito. Entonces, por eso es que estoy en el carro, de hecho la luz no es la mejor. Mi celular graba más bonito, por ejemplo, si yo muevo poquito de nada, vean cómo cambia la luz, así se ve mucho más bonito. Mi labial es Strawberry de Estudio Luis de Saison, ¿por qué me van a preguntar? Vean qué bonito se ve allí, pero la cosa que tengo para poner el celular la levanta. Levanta, entonces, pues es eso o no voy a poder grabar con una mano, ¿sabes? Entonces, mira, ya lo moví todo. Entonces, disculparán que se ve aquí el volante, etcétera, pero como les digo, es esto o no grabar. Entonces, aquí tengo el pedido, tengo abierta la caja porque, súper pesada, porque ayer tuve que entregar a una de mis asociadas, me pidió un producto, ayer entregué BetterWear y una de mis asociadas me pidió. Bueno, entonces, uy, escuché un carro, a ver si no, ¿llegó alguien aquí? Oigan, pues vamos a tener un poquito de mejor calidad porque se ve más bonito aquí, pero yo se estoy sosteniendo el celular porque no voy a poder usar las dos manos porque donde lo tenía le pega todo el sol al celular y ya se me sobrecalentó el celular. O sea, ya me salió sobrecalentamiento, no me deja grabar y pues pobrecito, oigan. Listo, pues no me voy a poder, literalmente son las doce del día, hace un calorón, ya sabrán aquí en Sonora, al norte de México y pues, ni modo. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo tengo la cajita abierta. Voy a intentar ahorita poner el celular ahí, a ver si me deja un ratito, antes de que se sobrecaliente, pero verán, así es como se ve la caja. Como verán, la mayoría es como catálogos, pero pues también tengo aquí algunas cositas. Como les decía, ahorita tuve que cortar, se me cortó el video porque, por lo de sobrecalentamiento. Pero ayer entregué un producto a una de mis asocias que era una crema de Essica, entonces es una crema aclarán, aclarán rosita. Lo primero que tengo por aquí son desmaquillantes, me pedí, mis amados desmaquillantes, se me habían acabado todos. Oigan, o sea, ahora para el día de las madres fue como un producto súper, súper solicitado y no me sorprende, la neta, porque lo amamos, la neta. Entonces aquí tengo uno, dos, venía en paquete, entonces siempre que viene en paquete, pero ya le subieron, oigan, ya le subieron. O sea, si se dan cuenta que salía bastante barato el paquete. Y le subieron, acá tengo tres, cuatro, ayer entregué dos a mis asocias con la crema, entonces van seis. Agarré otro para dejar con mi mamá porque ya no tenía, anoche lo abrí, son siete, ocho. Y creo que fueron todos, pedí ocho o nueve, entonces amo, amo de verdad pedir el desmaquillante porque aparte se vende súper bien, le ganamos muy bien. Yo no, esto no lo rebajo, la verdad es que yo lo doy precio regular y le gano bastante bien, sobre todo cuando lo pido paquete. Lo siguiente que tengo por aquí es esta, ay, me pedí el Body My Moment de Saison, estaba en la versión amarillita y la versión moradita. Creo que me pedí el amarillo porque fue el que me gustó más. Pero la cajita es rosita y ya lo abrí, miren, del empaque para que sea más rápido. Vean qué bonita se ve, súper cute. Oigan, las interrupciones no paran, entonces vamos a verlo juntos, no quise como verlo, ay, sin ustedes, no lo había sacado. Vean qué bonito, esto es bifásico, trifásico, creo que es bifásico. Ay, qué hermoso, ay, oigan, ya saben que yo ando como coleccionando, haciendo mi nueva colección de perfumes o de bodys, ya realmente con los que me gustan mucho y los que no, pues los regalé en su momento, algunos los vendí, etc. Entonces vean qué bonito, es rosa con amarillo. Esto no sé si se vaya a mezclar para usarlo, pero vamos a usar, a ver, vamos a ver. Ok, la bruma sale bastante fuerte, es bastante fresquita, tengo que decirlo. Huele delicioso, huele súper rico, como frutal, dulce. Ay, no, me encantó. Y miren que yo soy piqui para los perfumes que no todos me gustan. Wow, ay, me encantó. Uy, yo sabía, yo sabía que este me iba a gustar mucho cuando lo salí en el catálogo. Este realmente huele delicioso, el morado casi no me gustó, este me encantó. Este es para mí, obviamente. Qué emoción, amo cuando hago compras que me gustan mucho, que siento que valen la pena. Miren, por aquí también tengo este jueguito que según yo, este yo me lo pedí. Es un set C más Mariposa Moon, o me lo pidieron, ¿no? Nadie me ha pedido joyería, entonces voy a abrirlo, a ver si puedo con una sola mano. Sí, nada más ténganme paciencia. Ahí está. Ok, vamos a verlo juntos. Ok, ay, no. Qué bonito, creo que este me llegó de regalo. Vieron qué lindo, es un juego de maripositas. Mariposita. Vean qué lindo. A ver, ahí está. Ya saben que aquí, la joyería de Essica y yo somos uno mismo, wow, wow. Lo amo. Vamos a dar cuenta también, ¿cuál creen que es uno de mis collares favoritos? Siempre traigo este. Vean qué hermoso. Entonces ya tenemos otro para nuevos outfits. Entonces, estoy viendo aquí por el espejo. Lo siguiente que pedí fueron labiales Duo Tattoo de Essica. Ya saben que estos yo los pido específicamente por tres clientes que tengo que les gustan muchísimo. Los demás no les gustan, los de Sides o los de Level, ¿no? Entonces les traje esta variedad pues para que tengan diferentes tonos y que puedan escoger. Ya se acabaron los que tenía, me quedan como tres. Entonces, para que sigan teniendo más, para que sigan comprando. Este fue un paquete de la revista de Gana Más. Oigan, si ustedes se dieran cuenta de la cantidad de interrupciones que he tenido en este momento. Cuando ya estoy en Villajuares, que es donde vive mi mamá, de donde yo soy. Y voy a salir a vender y tengo entregas con consultoras, con asociadas. Todo el mundo me habla. La verdad es que para mí los fines de semana es cuando más trabajo los sábados y los domingos. De verdad. Pero ustedes eso no lo ven. Qué bueno que no lo ven porque pues es agobiante a veces. Pero bueno, ya sigo. Para terminar este video poder irme a vender porque aparte es quincena. Oigan, hay que aprovecharlo al máximo. Les decía de los lagales Duo Tattoo fue un paquete de revista Gana Más. Y también pedí algo como lo que no suelo pedir de labiales. También los Color Fix Max Time que bueno, ahora son los Iconic de Essica. Que también una y dos clientas les gustan mucho. Entonces para que tengan variedad les pedí muchos Fuchsia, muchos rosas intensos. Porque tenían ganas de eso. Me decían que ya se les habían acabado de cuando traí. Hace años, ¿se acuerdan? Entonces aquí pedí como unos 10 más o menos pedí. Y lo último pedí un paquete de Studio Look de Saison. Creo que son 10. Ya entregué como dos. Entonces pedí muchos Nudes. Como Rose Nude, Soft Berry, Dusty Rose, Pink Nude. Pedí dos rojos, un Valentine. Pero la mayoría son Nudes. Porque siento que los Nudes son los que más se me venden ahorita. También pedí una máscara. O venía con algún paquete gratis. La Mega Full Volume de Essica. Muy buena máscara de pestañas. Solamente que siento que se corre más rápido. Que me manchan aquí más pronto. Me encanta el maquillaje, por cierto, que traigo hoy. Amo mucho de chonguitos. Y solo salí a bañarme y dije, ay, yo amo los chonguitos así. Y siento que te ves como muy arreglada. Y bueno, ya casi para terminar. También pedí unos anillos de Saison. Fue como mi premio a esta campaña. Bueno, varias cosas me pedí, ¿no? Pues ya ven que el body agarra un desmaquillante. Estos anillos, me encantan los anillos de Saison. Siento que se ven súper lindos. Traen un detalle como una mariposita o algo así. Y me gusta ponérmelo en varios dedos en esta parte. Como aquí donde inicia. En este dedo, en el índice, en el dedo gordo. No nada más los clásicos de los dedos del centro, sino también en los demás. Y ya tengo un kit, dos kits de Saison. Pero uno se me perdió ese kit. Y me quedó uno, creo, un anillo. Y el otro me lo pedí hace como dos campañas. Y lo disfruto muchísimo, esos anillos. Entonces, ahora me pedí otros porque venía un juego diferente. Entonces, vamos a verlo. Yo creo que lo voy a abrir fuera de cámara. Y ahorita voy. Lo primerito que veo en cuanto abro la cajita. Es un letrerito que dice, set de anillos no regulables. Saison, o sea, que no se pueden hacer más grandes, más chicos. En donde te queden los dedos, ahí es donde queda. Entonces, para mí no hay problema. Porque la verdad es que yo sí lo quiero como para que queden como a la mitad del dedo. Vean esta belleza. No, no, no. Es que yo tenía que grabar este video porque, miren, que se hubieran perdido esto. Ven este anillo que trae allí una estrellita colgando. Creo que no está enfocando. Pero, a ver si enfoca ahí. Pero, vean que, a ver aquí. Qué chulada. Vean qué hermoso. Tiene una piedrita y una estrellita. Entonces, ya depende de ti de dónde lo quieras usar. Vamos a ponérnoslo, a ver, aquí en este dedo. Ok, en este sí me queda hasta arriba. Vean qué bonito. Vamos a ignorar mi anillo. Me voy a quitar mi anillo que este es de los 15 años. Entonces, lo voy a quitar para que vean los anillos de Sison. Un consejo de amigas de mujer a mujer. No se truenen los dedos. Vean cómo los tengo yo derribles. Este está chuequísimo y lo que le sigue parece curva de carretera. Porque, vean, me los trono toda la vida y aparte está alzado. Entonces, no se los truenen. Pero, vean qué bonito anillo. Vamos a ver el otro. ¿Son cuatro o cinco? Vean este, qué cute. Este parece como de compromiso. Oigan, trae una piedrita blanca. Es que con una mano se me complica. Vean qué lindo. Trae otro anillo. Que estos son como una línea de piedritas y otras sin piedritas. Este es más como grueso, más cuadradito. Este sí ya es más grande. Este yo creo que me podría quedar en el dedo gordo. ¿Cómo le dicen ustedes, dedo gordo? Sí, miren qué bonito. Qué lindo. Amo como se ven. Así siento que te da mucho estilo traer los anillos en diferentes dedos y en diferentes ángulos. Amo este de la estrellita. De verdad lo amo. Y a ver, me quedan dos anillos por acá. Yo me pondría estos otros dos en la otra mano, pero pues no puedo ahorita porque ustedes sostienen su hablar. Este es sencillo, literal, tal cual. Creo que de luz se pone muy... Ahí está. Este es sencillo, nada más así, redondito, lisito. No tiene mucho chiste. Vean, creo que ahí se notan mejor los colores. Y el último es... ¡Ay, qué bonito! Es una mariposita. Sí tengo uno, fíjense, parecido. Que trae, pero un corazoncito de aquí pasado. Y es como anillo, como aro doble. No, es que es con una mariposa. Está súper, súper lindo. Yo me los quiero poner por Instagram. Luego les pongo fotos y les enseño mis accesorios. Pero allí están, son cinco. ¡Los amo! Y creo que para el precio están bastante bien. De hecho, oigan, los de la campaña pasada, antepasada que los pedí, los puse súper a prueba. Yo soy cuidadosa con la joyería. La verdad, no la mojo ni nada. Aunque sea buena, casi nunca la mojo. Pero eso se me ha ido el rollo. Porque cuando tú traes anillos es más fácil que se te haga irte a lavar las manos. Vas a comer o algo y se te olvida quitártelo. Te lavas las manos más seguidos durante el día. Que, por ejemplo, un collar, pues no te andas bañando todo el día, ¿verdad? Como cuando te lavas las manos que te las lavas todo el día. Y se me ha olvidado y me las lavo cuando traigo los anillos. Entonces no se han hecho nada. Creo que han pasado por pruebas de fuego y que me han salido bastante buenos. Aquí yo mientras estoy hablando me estoy intentando quitar este y no puedo. Entonces me los voy a quitar. Me voy a dejar este. Y ahorita vuelvo. Entonces, sí, miren. Ya me dejé nada más este. Vean qué cute. Lo amo. Ya me toca retoca ir donde las uñas ya las traigo muy largas. Y, por cierto, siempre se me olvida decirles el nombre. Pero este se llama Cy Royal Wings Set Ani por 5. Anillos de 5. Cy Royal Wings Set. ¿Ok? Entonces, por si les interesa. Están hermosos. Costaron como $260 pesos. Pero su catálogo para consultor es más barato. Y lo último, pero no menos importante. Nada menos importante es la nueva Concentré Total en Gel. ¡Ay! Una crema hidratante en gel. Dice ultra hidratante facial en gel con ácido hialurónico y prebióticos. ¿Será probióticos o prebióticos? Concentré Total hidratante en gel. 50 gramos. Dermatológicamente probado. Amo que sea en azul. Aparte me mandaron una muestra. Que eso está padrísima. Porque aparte de que yo voy a poder platicar a los clientes sobre ella. Esta es la crema. Esta la voy a regalar a alguna clienta. Pero esta es para mí. Entonces yo la quiero usar. Y cuando tú le gustas el producto. Pues te sale más natural lo que digas de eso. Entonces vamos a verla juntos. Y juntas. Porque realmente ya la quiero usar. Esta es para mí. Como yo tengo la piel en grasa. Y con tendencia a acné. Que por cierto, ahorita estoy súper feliz. Ya no tengo granitos. Tengo solamente marquitas de acné. Que ya las estoy tratando. Pero en sí granitos ya no tengo. ¿Se acuerdan? Hace un par de meses tenía bastantes granitos. O sea, muy, muy, muy feitos ahí. Granos muy grandes. Y vean esta belleza. Se me fue la voz. ¡Qué hermosa está! Amo. Amo con locura. Siempre lo he dicho a los empaques de Level. La tapa dorada. La cremita así. El empaque azulito. Me da mucho el feeling como de limpieza. Como de elegancia. Ya vamos a abrirla porque obviamente quiero abrirla ya. Pero ya saben que esta tapita. Para proteger. Y la crema en sí. Vean qué padre se ve. Es como gelatinoso. ¿Saben? O sea, si yo le hago así. La neta no se mueve. Pero sí se ve como muy, muy acuoso. Como gel. No, sí se mueve. O sea, si yo le hago así. Sobre la base. Vean. Sí se mueve. Entonces, no sé. Me llamó la atención. Aquí agarra un poquito con la uña. Para sentir. ¡Wow! Esto sí es como acuoso. Se hace como, como agua. O sea, no se siente como una crema así espesa. Se desapareció prácticamente. Y se siente muy hidratante. Pero como agua. Además de que huele rico. Huele rico. Huele limpieza. Se siente súper ligera. ¡Qué emoción! ¡Ya la quiero usar! ¡Ya me la quiero poner! Pero bueno, ahí se las dejo. Por si alguien le llamó la atención. Saber cómo se sentía o algo. Pues ahí está. Ya la quiero usar. Yo ya la estreno esta noche. O sea, yo ya empiezo a usarla. Porque de verdad me llama mucho, mucho la atención. Y más por mi tipo de piel, ¿no? Entonces, pues aquí está. Esta belleza. ¡Qué hermoso! De verdad. Y ya por último, antes de que se me corte aquí el celular. Porque aparte me está marcando la memoria y el calentamiento. Llegó premio de constancia por meter campañas 7 y 8. Pero vean cómo me llegó. Oigan. Trozada la caja. Yo creo que fue en el trailer donde venía. No sé si con el repartidor o qué onda. O sea, pero la verdad es que no soy tan, pues mala onda. No me voy a hacerla de emoción por todo. Si el producto viene bien al final, ¿para qué voy a regresarlo y que me lo vuelvan a mandar? O sea, pues ve, o sea, es la caja. Viene bien. Los sartenes están súper bonitos. Y ya. Y aparte creo que me lo voy a quedar. Esto no los voy a vender. Ya saben que como señora amamos los sartenes. Aunque tengamos mail, queremos más sartenes. Es como algo loco, ¿no? Pero. Ay, pues ahí se van los mangos. Ahora sí que ya mejor día ni entro en detalle de enseñárselo. Pero por Instagram luego les enseñé mis guisados y luego mostré los sartenes. Ya saben todo eso. Síganme. Ya saben que por allá luego les echo el chisme. Y bueno, también por acá tenemos catálogos. Que ya no entro mucho en detalle. Pero está el catálogo. El flyer de liquidaciones. Pero ustedes sabrán que estoy bastante incómoda aquí en el rollo este. Pero bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que se han entretenido un ratito o un ratito de aquí conmigo. Que hayan agarrado ideas. O simplemente que hayan pasado un ratito agradable. De verdad una disculpa por tenerlo que grabar así. Pero era eso o no grabarles esta campaña. Y yo sé que me iban a justiciar. Me iban a sentenciar si no les traía esta campaña. Entonces. Pues por aquí se las dejo. Espero que les haya sido entretenido. Aunque sea. Regálame una manita arriba a este video. Si te gustan las campañas de Belcorp. De Belcorp. De Belcorp. Y si quieres ver más videos sobre este tema. Si no has suscrito al canal. Te invito a que lo hagas. Para que cada video nuevo que suba. Te llegue la notificación. Sígueme en Instagram y en TikTok. Que es donde estoy más activa. Y les echo más el chisme. Recuerda que subo de nuevo todos los lunes. Y los viernes a las 8 de la mañana. Hora del Centro de México. Bye. ¿Qué calor oigan? Me estoy incendiando aquí. Los lunes a los lunes a los lunes a las 9.